¿Quién es César Duarte y qué sigue después de su detención en Estados Unidos? El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, con fines de extradición a México. Sobre este exmandatario pesan dos decenas de órdenes de aprensión por supuestos actos de corrupción cometidos durante su mandato en el estado. César Duarte fue detenido por elementos del Servicio de Alguaciles Federales, U.S. Marshal Service y posiblemente sea presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán los delitos por los cuales es requerido por el gobierno mexicano. La detención ocurrió el mismo día en que el presidente López Obrador se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. El gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, lo acusa de haber usado el erario para su beneficio. En específico, se le vincula con la Operación Zafiro, con la que millones de pesos supuestamente fueron desviados para las campañas del PRI. Otro de los casos por los que fue señalado es haber usado recursos del gobierno para impulsar la creación de un banco del que era socio. El panista Corral ha empujado la detención de su antecesor y presentó ante la entonces Procuraduría General de la República las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento. Hoy, la Fiscalía General de la República acusó que la PGR de la Administración de Peña Nieto mantuvo inactivo el caso. Este político forma parte de la nueva generación de gobernadores del PRI, tal como la bautizó el expresidente Enrique Peña Nieto, y que con el paso de los años enfrentaron acusaciones de corrupción en sus gobiernos, tras las cuales incluso se les llevó a la cárcel. Este es el caso también de Javier Duarte y Roberto Borges. El 8 de octubre de 2019, la juez de control de Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra de Duarte Jaques, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Y el 18 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición ante el gobierno de los Estados Unidos. Este mismo día, el PRI, el partido en el cual militó César Duarte por más de 40 años, se deslindó del mandatario. Alejandro Moreno, su presidente nacional, afirmó en un comunicado que el instituto está a favor de la lucha contra la corrupción tope hasta donde tope. El hecho es que el PRI tardó años en expulsar a César Duarte de sus filas. Gracias a este partido fue diputado en dos ocasiones y llegó a ser gobernador. Duarte logró impugnar la primera decisión de ser expulsado del partido, hasta que en mayo del año pasado se dio fin a su militancia.